¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! La verdad que en las redes sociales me han mandado videos de uno de los goles de Ratoni, lo he visto justo en la concentración. Sí, sí, uno que entra en el segundo palo, lo mete de cabeza. Y la verdad que uno tiene que estar abierto siempre a aprender cosas nuevas. En las redes sociales que subieron el video de YesWeCan y vi el gol de Ayala. Y como tú siempre estás por los aires y pones demasiado, me recuerdo a ti. Y digo, mañana la tienes que liar y tienes que meter el gol. Bueno, la verdad que me dio muchísima suerte. Porque bueno, primero que es verdad que estuve mirando el video cuando en las redes sociales. Sirvió para obviamente dar una victoria al Valencia, para seguir creciendo día a día. Y la verdad que ese video trajo suerte, ¿no? Y, bueno, me alegro que ayudarán parte a ella a que me tirase el gol. Oh, 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 oh.